En el marco del 25º aniversario del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, que preside María del Pilar González de Torre, puso en marcha los trabajos del Congreso Nacional Rehabilitación Integral en Ciudad Victoria. Las actividades de este Congreso se efectuaron los días 21 y 22 de noviembre y se realizan año con año con la finalidad de ofrecer conocimientos en forma gratuita a médicos, paramédicos, profesionales del área de atención a personas con discapacidad, familiares y al mismo tiempo brindar actualización al personal de la institución. La titular del DIF Tamaulipas destacó que uno de los objetivos primordiales para el sistema es lograr que las personas con discapacidad se integren con éxito a la vida familiar y social de sus comunidades, por ello pusieron a su alcance los servicios de rehabilitación física con infraestructura y unidades en todo el Estado, con personal capacitado que brinda atención al paciente como a su familia. María del Pilar González agregó que las personas con discapacidad ocupan un lugar preponderante en la agenda social del Gobierno del Estado que encabeza Egidio Torrecantú. Dentro de los trabajos de este encuentro se ofrecerán a padres de familia orientaciones alimentarias, cuidados de higiene y los cuidados que debe tener un niño con alguna discapacidad. También habrá talleres para maestros encargados de las unidades del servicio de apoyo a la educación regular, de planteles educativos además de conferencias magisteriales y talleres a profesionales médicos. Con información para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.